Me ha pasado increíble. Te amo, Lucía. No sabes cuánto. Que descanses. Mañana cuando amanezca... Para que amanezca falta una eternidad. Te amo. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, Que quiebra un pedazo, suspira el dolor. Esta ausencia desnuda, de dudas y sombras, Me clava tu amor. Esta ausencia que duele. Si no me alejas ahora, Lucía, Entonces, ya no me voy a querer ir nunca. Ay, Santiago. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Acaríciame. Acaríciame como solo tú sabes hacerlo. Te amo, mi maravilloso Toña. Y haber escuchado que tú también me amas, Me regala la vida. Te amo, viento. Te amo. Te amo, Lucía. Santiago. 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 ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. Muy bien, mi amor. Eres tan hermosa. No me has dejado nada más por pintar. Tu expresión es la única obra de arte. Y todos mis intentos por capturar tu belleza son tan inútiles. Si yo pudiera plasmar tu expresión de esta mañana, maravillosa en un cuadro. Puedes volver a ella cuando quieras. Cierra los ojos. Respira. Y sigue los consejos de mi amigo misterioso, Viento. Entonces, vamos a hacer de esta la mañana más larga. ¿Me dijiste que íbamos a conocer Sevilla? Primero, quiero acabar de conocerte a ti. Y eso me va a llevar mucho, pero mucho tiempo. Ay, tenemos tanto que hacer, Santiago. Quiero verlo todo. Y yo solo quiero verte a ti eternamente. No, no hables de tiempo. Vamos a hacer que estas horas sean interminables. Así será. Viviremos este día como si no hubiera otro. Como tiene que ser, viviéndonos cada minuto. Sí. Vamos a bebernos los minutos. Quiero que lo veas todo. Quiero que España se te impregna en la piel. Lo que ya se me impregnó en la piel es tu olor y tu amor. Te lo di todo. Y te confieso, me dejaste un tanto agotado. Ay, ¿y yo? No, no, tú no me dejas dormir. No, eso no es verdad y lo sabes. No, no es verdad. Ay, pero teniendo tus ojos frente a mí, ¿cómo me voy a dormir? Tenemos que apurarnos. ¿Por qué hace un poquito de frío? ¿Ahí está bien? Sí, sí, sí. Tú estás hermoso. Son las perdidas.